... ...sumergirnos en las películas, dejar de ser un mero espectador... ...un sueño hecho realidad gracias al cine entre 60 grados... ...que ya cuenta con su propio festival, el Inmersive Festival... ...una cita de acceso libre para todos aquellos... ...que no han querido perderse los últimos avances... ...en la proyección de contenidos inmersivos. Es un formato de cine inmersivo, está considerado el cine del futuro... ...lo que estamos viendo ahora, al igual que la realidad virtual... ...donde el espectador deja de ser espectador... ...para estar metido dentro de la película. Hemos recibido 127 admissions de 42 países diferentes... ...y hemos hecho una selección de 81 películas... ...que las estamos emitiendo a lo largo de los 4 días que dura el festival. Este medio de proyección conocido como Fulldom... ...ya se ha extendido por Europa, Asia y Estados Unidos... ...su uso principalmente lúdico y educativo... ...busca crear experiencias multidimensionales para el espectador. El año pasado colaboramos con el conocido artista norteamericano... ...Android Jones... ...e hicimos un gran trabajo con él. Nos facilitó sus trabajos y nuestro estudio compuso... ...un gran espectáculo llamado Samskara... ...que vamos a presentar en el festival. El otro trabajo que hemos traído es Dino Planet... ...una mezcla de educación y entretenimiento para niños... ...en el que sienten que pasean entre dinosaurios... ...y se sumergen en el bosque. Cuando llega la noche, el domo deja de lado el séptimo arte... ...para ponerse al servicio de la música... ...con las Electronics Immersive Sessions. Electrónica y ambientes visuales envolventes se fusionan. Estamos jugando con los visuales, ¿no? Estamos jugando también no solamente con el oído... ...son con los ojos del público... ...por lo tanto, es un experimento bastante... ...en ese sentido complejo... ...un poco ir más allá, ¿no? O estar dentro de un videojuego un poco... ...pero disfrutando de la música en vez de jugar. Para mí, una de las principales diferencias es que aquí colaboras... ...son un videojockey o una persona que está haciendo videoarte... ...y un músico, un DJ. Yo, por ejemplo, voy a hacer un poquito de live... ...me traigo un teclado, me traigo elementos... ...para en función de lo que vas viendo en las imágenes 360... ...que podemos ver en el Doom... ...interactuar dentro de unos parámetros. La diferencia entre un BJ Tom y un BJ de siempre... ...es que no estás emitiendo en una pantalla pequeña... ...estás sumergiendo al espectador en las imágenes... ...e influyes en él de forma directa. Si pones un color demasiado rojo... ...o un flash demasiado agresivo... ...él percibirá ese malestar. Al contrario, si consigues sumergirles en ambientes agradables... ...lograrás una ósmosis perfecta... ...que le hará disfrutar mucho más de la música y la experiencia. Espectáculos que buscan conexiones más sensoriales... ...un intento de ir más allá... ...y de sumergirnos en el entretenimiento del futuro.